¡Sigue la fiesta! ¡Ay caramba! A llorar mi perra, que aquí me ayudará Ay que si te da la gana, venga acá mamá Ay que si te da la gana, venga acá mamá Ay que venga acá mamá, si te da la gana Bueno Raúl Román Ven Raúl Yo salí de nada, porque para la de entrada Yo salí de nada, porque para la de entrada Ay que espero de camino Yo me llevo a Lala, ay que espero de camino Yo me llevo a Lala, ay que yo me llevo a Lala Pero de camino Yo salí de nada, porque para la de entrada Ay Raúl ¡Ay caramba! Dice Julio Hernández que ya hay en la cantera Dice Julio Hernández que ya hay en la cartera Ay que por la madrugada, me llevo mi negra Ay que por la madrugada, me llevo mi negra Ay que me llevo mi negra, por la madrugada Sí Muy grande muchachos El cordillo Ay que por la madrugada, me llevo mi negra Y el jefe Bien puro Ay caramba Dice el jefe de peña que que barbaridad Dice el jefe de peña que que barbaridad Ay que ahí a llorar mi pena Que me ayudará Ay que ahí a llorar mi pena Que me ayudará Ay que que me ayudará A llorar mi pena ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Arte al caramba! Me quedará chiquito Me quedará chiquito el traje ¿Por qué no? ¡江'M Although person! ¡Tú, tú, una vez! ¡Uno, fuerte! ¡Tú, tú, una vez! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias!